La teoría que conecta varias películas de Pixar en un mismo universo. Todo comienza con Valiente, donde una bruja usa la magia para hacer que animales y objetos actúen como humanos. Dato importante, la mujer tiene la capacidad de cruzar puertas y desaparecer. Transcurridos muchos años, Síndrome usa el conocimiento de la hechicera para crear un robot que se sale de control. Con el tiempo, los juguetes están vivos gracias a la IA de Síndrome, mientras que la compañía tecnología B&L empieza a dominar el mundo en secreto. Posteriormente, los animales ya cuentan con capacidades intelectuales avanzadas y Remy de Ratatouille decide comunicarse directamente con un humano. Pero inicia una relación antagónica entre los hombres y los animales luego de la desaparición de Nemo, lo que inicia en una confrontación. Tras los enfrentamientos, el equilibrio en la Tierra se vio alterado y las personas fueron obligadas a vivir en una nave espacial, mientras que las máquinas gobernaron por muchos años, como se observa en Cars. Pero la radiación de las máquinas y la contaminación destruyen el ecosistema de la Tierra, hasta que Wall-E regresa con los humanos y siembra una planta. Esta se convierte en un gran árbol, donde habitan los animales de bichos, quienes tienen sus genes mutados. Pero la humanidad no sobrevivió en el planeta, y el mundo pasa a ser dominado por los monstruos, quienes son el resultado de la mutación de los propios animales. Estos héroes crean una nueva sociedad, la cual también usa la magia como vemos en Onward, y le temen a los humanos debido a su comportamiento en el pasado. Los monstruos sufren una crisis energética, y gracias a las máquinas, deciden aprender a viajar en el tiempo, aunque crean que están visitando otra dimensión. Boo se hace amiga de Sully, pero ella se queda en el pasado, y crece con la obsesión de reencontrarse con su amigo. La joven se convierte en una bruja, y encuentra una forma de viajar en el tiempo a través de las puertas, tal como lo hacían en Monsters, Inc. Pero llega al pasado donde termina tallando sus recuerdos, y desata los acontecimientos que vivirá la Tierra en los próximos miles de años. ¿Cómo quedó tu cabeza luego de esto?